Bienvenidos a otro capítulo más de Lini Mauro. De Vamos Somewhere. Como siempre, gracias por estar de nuevo en nuestro canal. Estuvimos en Florida. Uno dice Florida. ¿Y qué piensa inmediatamente? Moles para ir a comprar ropa barata y marcas. Uno piensa en playa y uno piensa en los parques de Disney y de Universal. Vamos Somewhere no quiso vivir Florida desde los moles, la playa y los parques. Porque de eso se trata, de caminar la milla extra. Hicimos algo que pocas personas hacen realmente. Hacia el norte, en Orlando, la mayoría de personas van siempre a los parques. Igual, bacano conocerlos, pero pocas personas van un poquitico más allá. Y la verdad, eso fue lo que hicimos y nos encontramos con uno de los parques naturales nacionales. Se llama Alexander Spring. El viaje lo hicimos con una pareja de amigos. Hicimos camping. La zona está muy adecuada para que vayas a acampar, o sea que es un muy buen plan. Y hay una serie de actividades que se pueden hacer. Puedes alquilar unas canoas, que fue lo que hicimos. Y te vas a navegar. Hay cocodrilos, o sea que no se puede nadar en algunas partes, en otras sí. Y está lleno también de nutrias. Hay muchísimas aves, hay tortugas. Pueden entonces salir a navegar, a remar por allí. Muy chévere. El agua es absolutamente cristalina por debajo. Se ven unas tonalidades azules impresionantes. Y te puedes ir a meter a un lugar espectacular. Uno podría decir que es el Mar Caribe. En realidad no. Es agua dulce, es un río. Son unas aguas realmente turquesa. Ahí se puede bucear, hacer snorkeling. En primavera y en otoño llegan todos los manatíes de la región. Y justamente lo que nos dejó enseñanza esta experiencia es que muchas veces nos quedamos en la superficie. Nos quedamos con lo primero que nos sale. Incluso cuando buscamos alguna cosa en Google. Diga de cuántos de ustedes van más allá de la primera página de Google. Porque siempre queremos lo primero que nos llega. El mensaje más fácil, lo que primero nos dan. Solamente porque ni siquiera hemos investigado un poquitico acerca de eso. Hablamos de ir más allá de la superficie. No solo por la experiencia que fue de habernos encontrado con este lugar hermoso. Sino también que dejarte llevar por el impulso de ir un poquitico más allá. Mete la cabeza, úntate, mójate. Porque allá abajo hay otro mundo que muy pocas personas exploran que vale la pena conocer. Porque de eso se trata. De caminar la milla extra. De no ir por donde va todo el mundo. Porque ¿qué vas a encontrar? Por lo que todo el mundo encuentra. Pero si te metes por un camino aparte. Seguramente la naturaleza te va a sorprender y te va a mostrar algo completamente inesperado. Simplemente por haberte ido por un camino diferente. En este momento si estás arrancando algún proyecto. Estás iniciando alguna idea. Tienes algo en la cabeza que te está maquinando hace un tiempo. Chévere que vayas un poco más profundo acerca del tema. Si conociste a una persona. Chévere que le preguntes otras cosas. Que conozcas más profundo. Que vayas más allá de la superficie. Más allá de lo que se ve simplemente. Y de lo que hablamos en las primeras veces que conectamos con alguien. Permítete conocer más. Hay tanto que dejamos de ver. Tanto que dejamos de conocer. Y a veces se nos va la vida y nos quedamos simplemente en la superficie. Ve más profundo. Mete la cabeza. Debajo del agua obviamente. Esperamos que les haya gustado. Por favor no olviden darle like al video. Y ayudarnos a compartir este mensaje con todas las personas a las que ustedes crean que les puede servir. Nos vemos en el próximo video. Vamos somewhere.